No había diarios, radio, mate, cigarrillo, en una palabra te voy a decir, no había nada. Y era obligatoriamente levantarse a las 7 de la mañana, doblar el colchón y no podías acostarte hasta las 9 de la noche. Lo único que podíamos hacer era caminar suavemente, no podíamos hacer ejercicio, no podíamos hablar en voz alta, ni con nosotros mismos, ya estábamos solos, no podíamos silbar, no podíamos cantar. Y bueno, te contesto, no podíamos hacer nada. Gracias. 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 Gracias.